que este domingo vamos a una segunda vuelta donde según algunas encuestas estaría teniendo una ventaja Kast, el candidato de centro-derecha contra Boric, el candidato de la extrema izquierda en ese país. Por poco, ¿eh? Por poco. Sí, por poco, por eso... Pero se dio vuelta en las últimas dos semanas, porque antes estaba Boric arriba y Kast abajo. Sí, y en las últimas, en la última encuesta que se publicó, pero bueno, sabes, márgenes de error, muchas veces hacemos predicciones y no contamos que hay un 3 o 4% de margen de error y siempre, digamos, la elección es el que pone, es el que mata ese margen de error. Quiero mostrarte algunas expresiones que tuvo Kast sobre el presidente Alberto Fernández. Acá tenemos un tuit, luego que él recogiera una noticia de la tercera, un diario importantísimo de allá, donde por supuesto se muestra una conferencia de Zoom, donde Alberto Fernández siempre estuvo en buena sintonía con la oposición chilena, tuvo buena sintonía, como sabes, con Marco Enrique Sominami, quien habló de que es un hombre de mucha autoridad, carácter, personalidad, etcétera. Y la respuesta de Kast, siempre provocador, un presidente argentino más preocupado de la política chilena que de salvar a su propio pueblo. Una izquierda miserable, más preocupada de derrocar al presidente Piñera que de aportar en la lucha contra el virus. Miseria en medio de la pandemia. A la miércoles. Y te digo, si uno se toma el tiempo de recolectar descalificaciones de Kast al presidente, habló de corrupto, gestor de un mal gobierno, radical de izquierda, negador del terrorismo mapuche, recordemos las expresiones de su embajador en Chile, partidario de una izquierda miserable, que lo acabamos de ver, y tiene un largo etcétera. Bueno, esperá, seguidores o cercanos a Kast, leí algunos comentarios de ellos, decían, el propio Alberto Fernández armó aquí una cumbre con Mujica y con Lula para apoyar a Boric. Y pretenden que Kast hable bien de Alberto Fernández. El otro día el grupo de Puebla se juntó, no sé si virtualmente, en Latinoamérica para apoyar a Boric. Con Alberto Fernández y también otras segundas líneas del gobierno argentino. Claro, exactamente. Apoyando a uno de los dos candidatos que va o no va a ser presidente, que puede no ser presidente de Chile y que de repente nos encontramos otra vez en offside. Maduro el otro día con una remera, con la cara de Boric. Sí. La mostraba así. Con el ex dirigente del partido, bueno, perdón, ex no, actual dirigente del partido comunista chileno, aclaremos eso. Claro. Y en ese contexto, las distintas expresiones de un hombre que puede llegar a ser el presidente chileno son al menos destempladas, extemporáneas en términos de lo que hizo y dijo el embajador Bielsa, lo que hizo y dijo nuestro presidente ante un balotaje que se viene este fin de semana ajustado, pero quizás ahora nuevamente con otra escalada de Boric. Recordemos que será la segunda remontada de Boric, perdón, de Kast, perdón. Sí. De Kast, porque Kast venía abajo, remontó y entró al balotaje, y ahora venía abajo, remontó y las encuestas le dan arriba. Sí. Te la dejo picando. Muy, 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 muy interesante. Gracias.